Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. El premio al mérito ecológico es una manera de hacernos saber que nuestros esfuerzos, como individuos o como organizaciones, no son en vano. Hoy, en las condiciones que está viviendo nuestro país, cuidar el medio ambiente y aprovechar sustentablemente lo que la naturaleza nos ha regalado, sin duda es una prioridad, no solamente de quienes laboramos en el gobierno, sino de todos los mexicanos. Y sin duda, el que reconozcamos a quienes están trabajando por la naturaleza, yo creo que es algo fundamental, es algo que tendremos que seguir haciendo a través del tiempo. Yo les transmito a todos los galardonados un saludo muy afectuoso del señor presidente de la República y sin duda, quédense el reconocimiento, pero sobre todo el agradecimiento de todos los que habitamos en este planeta por los beneficios que no se están dando. Gobierno de la República